Shalom y bienvenidos a todos a la raza de la Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Triudio de Juda. Hoy es miércoles julio 13 de 2016, son las 2.3 minutos AM. Vamos a adelantarnos con la presentación, empezando con el Santo Evangelio según San Juan. En el capítulo 13, versículo 2, Jesús o Yeshua lava los pies a sus discípulos. Ah, olvidamos. Otra vez gustaría recordar a todos que apoyémonos unos a los otros, en particular en las páginas Facebook. Invitamos a todos a revisar las páginas y hacer lo que podamos para demostrar el amor que nos debemos de tener unos a los otros. Los invitamos a Comunidad Rastafari, sede Oriente. El atajo directo para esa sería facebook.com barra Comunidad Rastafari en México. Incluso los invitamos a la página de Facebook Comunidad León de Juda en Chile y Comunidades Rastafari Unidos, Ecuador y Costa Rica. Ahora empecemos con el estudio, como habíamos dicho, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, empezando con el segundo versículo. Dice, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón, Escarriote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Este Padre le entregó todas las cosas en las manos. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora tenemos que entender que todo esto es simbólico y todo es para cumplir con los ejemplos los cuales encontramos en la ley de Moisés, es decir, en Torah, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y pues debemos entender que en el Torah se encuentran las sombras de las cosas que son de por venir, pero no son la misma imagen de la cosa. Incluso Jesús Cristo, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Él incluso, aunque es la grandísima parte de toda la historia, no es la consumación de la edad. Aunque sí lo es, pero no lo es. Entonces, él lo que está haciendo es transmitiendo las mismas tradiciones y costumbres y las sigue, las continúa haciendo para preservar la imagen y la semejanza que son simbólicas desde el principio, hasta en este tiempo poder recibirlo en verdad. O sea, el echar agua en una, ¿qué decía? El echar, vamos a ver, vamos a ver. El echar, puso agua en el lebrío. Se puede relacionar en donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar, antes de hacer las cosas que les correspondían en su ministro en el tabernáculo. Entonces, de la misma forma, Jesús muy sencillamente, muy fácil, muy, muy, o sea, sencillamente, muy fácilmente cumple la escritura. Él siendo esa persona quien es de, de librarnos del pecado, así es él quien en verdad cumple lo que en el tabernáculo solamente fue una representación. Entonces, estamos en la porción Torah, en la lectura Shabbat, titulada Jukat, Ordenanza D. Debemos entender que es muy importante dentro de este estudio Shabbat, número 39, que está expresando divisiones, el dividir. En el principio Jehová creó los cielos y la tierra. Hay división. Estás tú en el centro, Jehová creó, Yahweh, creó el cielo y la tierra. Entonces hay división. Ya sabes que es el cielo y que es la tierra. Ahora, ¿el humano vuela por los cielos? No. Al menos que esté en un avión. El humano se arrastra por la tierra, ¿no? Al menos que ande detrás de su propio interés, de su egoísmo. Entonces tienes lugar donde estar aterrizado y tienes cielo hacia donde ver. Tienes bajo y tienes alto. Estás tú en el centro, conectando el cielo con la tierra. De esta misma manera debes entender que la ordenanza es una ley perpetua a la cual jamás va a cambiar y debes de no más ser realista. No es decir que no se interpreta la palabra literalmente porque las letras pues las lees y son y forman palabras y entonces las interpretas. Claro que las tomamos literalmente. Pero debemos, porque lo digo esto porque mucha gente dice, ah, la Biblia no se debe de tomar literalmente. Hay mucha confusión. Se debe de aclarar a qué te refieres. Si literatura son historias escritas con letras que componen palabras, los cuales expresan sentencias, ¿cómo debes de tomar la escritura? ¿No tomarla? Sí, debes tomarla literalmente porque son letras que componen palabras, lo cual dan sentido a la formación en su orden en las cuales se arregla. Lo que deben decir realmente para ser más claros, más directos, es decir, debes poder dividir qué son tonterías, qué son falsas fantasías y qué es verdad. Porque si yo digo, he aquí el león de la tribu de juda, que no lo debo tomar literalmente, claro que sí lo voy a tomar literalmente. Lo que no voy a hacer es pensar que es un león en el zoológico del cual estamos hablando. Es el león de la tribu de juda, su majestad, emperia Jalícel I. Sí lo tomo literalmente, más divido que correctamente, sabiendo dónde está el cielo y dónde está la tierra y haciendo justo juicio de que no es un león el cual encontramos en el zoológico, ya sea en el desierto, en las Áfricas. No, pero no es ese tipo, pero sí lo encontramos en Etiopía y es el león de la tribu de juda. Sí se toma literalmente, pero no confundes, no revuelves las barreras, las fronteras de la fantasía con la realidad. Divisiones. Muy sencillamente, Jesús Cristo echa agua en un vaso, en una jarra y empieza a lavar los pies. Profecía cumplida. ¿Qué esperan los judíos? Que una taza, una jarra se pare sola y te lave los pies, o sea, te lave tu camino, eso ya es fantasía. Pero el lavar los pies, el lavarnos en nuestro camino, no se cumple en su consumación hasta que Jalícel I resucita a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Para entonces, apenas estamos, o sea, ya hace cuánto tiempo su majestad finalizó su obra y ascendió. Y apenas estamos recibiendo vida del Torah, del Haftera y el Beit Hadash, es decir, de la ley de Moisés, de los profetas y del Nuevo Testamento. Apenas estamos empezando a recibir el espíritu de la vida. Entonces, lo que hacía Jesús Cristo no era finalizado, continuaba la tradición. Y de hecho, así es como se nos explica en el versículo número 6, el cual dice, Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pues, claramente, no entiendes, los apóstoles no tenían idea de que hacía Jesús, nadie tenía idea de que estaba siendo Jesús Cristo. Le hacían caso porque Jesús Cristo los escogió y les metió en su corazón que lo siguieron, nomás por seguirlo. Pero no sabían, estaban más confundidos que nada, así como todos los demás. Todavía nadie sabe. Apenas estamos saliendo de la confusión. Entonces, incluso olvidé decir que el quitarse de la ropa es simbología, la cual encontramos a través de todas las escrituras. Cambio de cobertura, cambio de cuerpo, cambio de oficio. O sea, uno se va, se quita la chamarra que se pone el guardia y se la entrega al novato, al que es nuevo, y va a reemplazarlo. Aquí te va, aquí te va, aquí te va mi traje del oficio, que es el traje oficial para ese empleo. Continuando dice, dicele Pedro, no me lavarás los pies jamás, respondióle Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pero aquí es otra oportunidad para decir, miren, el hablar mal de otra gente, claro que es pecado, está mal. Pero el exaltar a una persona, además de lo que es, también es pecado. Tú no me lavarás los pies, o sea, Pedro, mejor cállate. Porque así empieza la hipocresía. Ah, qué bien te ves ahora, tú, Carlos, ven aquí, y luego viene la traición. Resulta de que, pues, quebré tu ventana. O sea, te hablan bonito y hay propósito detrás de él. No hables bien y no hables mal. Mejor estudia tu arra. Entonces, dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. Pero no se queda callado. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita, sino que lave los pies. Más está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estando en Cristo Jesús, pero ya no es suficiente. Ahora, estando en Cristo Jesús, en luz de su majestad imperial, Jalisterazio I, somos limpios todos. No hay necesidad de lavar la cabeza y las manos. Pero los pies sí. Porque diario nos contaminamos con nuestro caminar. Porque es lo que nos causa dificultad. Somos contaminados con irnos, desviarnos de la meta. Cometiendo pecado, cometiendo error. Y no hay problema. La confesión al más alto nos restaura a comunión perfecta con el Padre y el Hijo. Siempre y cuando continuemos caminando en su dirección, mientras no nos desviemos, vamos a cometer errores. Los aspectos físicos, el cuerpo es la última parte de la reformación y toma tiempo. Si por 30 años hemos estado cometiendo un mal, no va a cambiar ese mal en dos días. A veces sí, pero a veces hay unas cosas que nos toman más tiempo. Mientras continuemos en ese camino, a lavarnos los pies. Entonces continúa diciendo, porque sabían, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Pues al parecer aquí está Judas Escarriote, presente entre ellos. Y muy presente dentro de nosotros está Hashetán, está el oposedor o el adversario que se opone. De hecho su trabajo es oponerse para derrotarlo. De eso se trata. Dice. O sea, tengo que decir esto. El perdonar es bonito, pero el entender es divino. Porque cuando perdonas estás aplicando el pecado al humano. El humano solamente está siendo poseído por fuerzas espirituales sobre las cuales él no tiene control. Así como nosotros no tenemos control sobre las tonterías que hacemos, aunque algunas de ellas sí tenemos control. Pero pues de la misma forma, cuando perdonamos a alguien, de todos modos estamos considerando que hay error en él. O sea, bueno, te perdono por lo que me hiciste. Entonces, el comprender, el entender que él no tiene nada que ver es derrotar al principio ese negativo, al principio que es oposición a la voluntad espiritual. Bueno, porque si tú supieras, si tú vivieras en vida y supieras quién es Cristo Jesús, entonces tú entenderías que la persona quien te comete el mal no tiene nada que ver. Si tú crees que, perdonándolo, corriges el mal, estás más mal tú. Si tú crees que, peor odiándolo, más mal estás tú. No, la persona no tiene nada que ver la corrección y el juicio es a uno quien se le comete el mal. ¿Cómo puede ser esto? De la manera, esto es de la manera de que el juicio es personal. No estamos aquí para juzgar a los demás, estamos aquí para mejorar nosotros mismos. Si hay mal alrededor de nosotros, nosotros estamos mal. Hay que buscar dónde estamos mal. La persona quien está actuando, en especial, si no es crédulo, si no es un conocedor, en la sociedad mundana le dirían un creyente, pero no creemos, sabemos. Si no es un conocedor, ¿cómo piensas tú? Que él sabe que lo que está haciendo es mal. Él está actuando en instinto, el instinto que es manipulado por la fuerza del mal. Pero la fuerza del mal no es mal, sino que es para que tú entiendas lo que está sucediendo. Y si tú entiendes que la persona, quien según te está causando mal, no te está causando mal, sino que está solamente actuando bajo los principios en altos lugares, para corregirte a ti, si tú entiendes esto, entonces no lo vas a perdonar. Porque no hay culpa en él. Solamente vas a encontrar la manera de continuar adecuadamente y habrías derrotado al mal en el sentido de que no vas a causar rencor, coraje, no lo vas a molestar, no lo vas a culpar, no lo vas a acusar, tú no te vas a molestar, tú no lo vas a odiar, no va a haber perjudicación, no va a haber rivalidad, no va a haber consecuencia, porque vas a reconocer, ah, pues ese tipo no sabe, pues trabaja de tantas horas, está molesto, se acaba de divorciar, o sea, tiene un momento de debilidad, o sea, no es que lo perdones, es que entiendes. Y cuando entiendes, superas el mal. Dice, Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabáis lo que os he hecho? Les pregunta. Entonces, continúa diciendo Yeshua a Mashiach, vosotros me llamáis maestro, Memjer, Rebi, y señor, Geta, y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el señor, el Repi, el Getachin, nuestro señor, si el maestro, Memjer, el rabino, he lavado vuestros pies, vosotros también debáis lavar los pies los unos a los otros. Vaya ejemplo, si yo soy el señor, si yo soy su maestro, les lavo los pies unos a los otros, ustedes igual deben hacer, que acabamos de decir, que el perdonar, más o menos, es bonito, pero el comprender y el entender la situación, y superarla, lavándose uno al otro los pies en el camino, sabiendo que la persona no, no tiene que ver en esto, sino es un juicio interno para superar la circunstancia, y no ser superado por la circunstancia, más derrotar, crear paz en los cielos para derrotar el mal en la tierra, para que haga armonía, porque si actúas en cualquier otra forma, aumentas el mal, si lo perdonas, es decir que es culpable, si es culpable, es decir que tú lo estás acusando, si tú lo estás acusando, tú eres adversario, si eres adversario, te opones a la voluntad espiritual, que desea que tú decirnos o debidas en verdad, la real fórmula matemática, para que ejecutes victoria o triunfes sobre el mal, si tú lo perdonas, es decir que él está culpable, lo acusas, tú eres la oposición, tú eres el adversario, tú eres haitán, no has hecho nada en el cielo, más que causar más disturbencias, más relato, más alborote, ¿por qué? porque no fuiste capaz de entender, que no tiene nada que ver la persona, con quien tratas, no le lavaste los pies, y si el señor te lavó los pies, tú no harás lo mismo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor, que el que le envió, nadie es mejor que nadie, habiendo sido escogido, nosotros somos peores, si actuamos como la gente normal, o la gente común, quien es común, la persona común, o el santo, que es peor que el común, creyéndose ser más, si el señor, si el maestro, te está lavando los pies, y tú no eres más que un pecador, cuánto más debemos lavar los pies, pecador a pecador, seas elegido o no, quién eres tú, quién te crees, qué piensas, vamos a ver, dice, si sabéis, estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicierais, no hablo de todos vosotros, yo sé, los que he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí, su calcañar, golpe en la boca le dio, quizás, no cuando comían, quizás cuando les lavaba los pies, desde ahora, os lo digo, antes que se haga, para que cuando se hiciera, creáis que yo soy, de cierto, de cierto, os digo, el que recibe, al que yo enviaré, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, que era más, que era más, aquí vemos la primera fuerza, la trinidad, muy claro, de cierto, de cierto, os digo, el que me recibe, el que recibe, al que yo enviaré, yo soy enviado, yo raza lo en su teferri, Jesús Cristo me ha enviado, si me reciben a mí, reciben a Yeshua, a Moshiach, y el que a mí recibe, el que recibe a Yeshua, a Moshiach, recibe, porque quien envió al mundo, Cristo resucitado, perfecto, sin pecado, a salvación, a salud eterna, nadie más, como hubo dicho, Jesús, fue conmovido, en el espíritu, y protestó, y dijo, ahí vamos a, a pausar, con, con esa lectura, nos vamos a adelantar, solamente un, un capítulo, más adelante, o no, o quizás dos, no sé, capítulo 15, capítulo 15, y nos dirigimos, del versículo 5, al, vamos a detenernos, en el versículo, a ver, en el versículo, 8, el cual dice, yo soy la vid, vosotros, los pampanos, el que esté, el que está en mí, y yo en él, este, lleva mucho fruto, porque sin mí, nada podáis hacer, ahora recuerden, lo que dice, su majestad, imperio, Jalislasi, primero, en, en el prefacio, de, su topiografía, que sepan, que entiendan, que reconozcan, aquellos, quienes son nuestros, parientes, nuestros familiares, nuestros hermanos, quienes se van a levantar, en el futuro, la palabra, que tú, has dicho, referencia, al santo evangelio, según San Juan, capítulo 15, versículo 5, que sin ti, nada podrán hacer, y solamente contigo, todas cosas, podrán lograr, lo vamos a volver, a mencionar, aquí, Jesús Cristo, nos testifica, lo que el Padre, ya nos ha dicho, yo soy la vid, vosotros, los pampanos, el que, está en mí, y yo en él, si somos ahí en ahí, en verdad, este, lleva mucho fruto, porque sin mí, nada podéis hacer, bueno, vamos a, continuar un poco más, el que en mí, no estuviera, será echado fuera, como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden, si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedí todo, lo que quisierais, y os será hecho, ahora muchos piensan, que esto significa, que todo lo que pidas, vas a recibir, quizás, pero eso no es la salvación, de la que se habla, que es lo que hace, Jesús Cristo en la tierra, la voluntad del Padre, haciéndola en el cielo, para que se haga en la tierra, esto es, el deseo, que se debe de obtener, esto es a lo que se refiere, no está hablando, Jesús Cristo, de que todas las cosas, que pidieras, por, por tus propios caprichos, se te entregarán, y si las recibes, y no puedes comprender esto, siendo llamado fiel y verdadero, atente, porque él busca, como dijo aquí, el que en mí no estuviera, será echado fuera, como mal pampano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden, si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieran, en vosotros, cuáles son sus palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, a nosotros su nombre, venga y hágase su reino, en la tierra como en el cielo, estas son las palabras, de Yeshua HaMashiach, no, vengase un automóvil nuevo, vengase una casa, lujosa, si esas cosas vienen, vienen por sí mismo, y recibelas, con mucho amor, pero si eso, es tan tu mente, y es lo único que te importa, su palabra, no está en ti, si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieron, en vosotros, pedid, todo, lo que quisierais, y os será, hecho, es muy sencillo, lo que vamos a pedir, es el Padre nuestro, no el yo quiero, no el tengo que tener, no el debo, obtener, no es, no el, se va a hacer como yo digo, eso no, su palabra, continuando dice, en esto, es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis así, mis discípulos, que es mucho fruto, que tengas, vestuarios bonitos, elegantes, joyas, dinero, fama, que te conozcan, te saludan por los mercados, hola, como estás, Lorena, hola, Juan, como te ha ido, veo que tienes un automóvil nuevo, que bien te está yendo, que mal, te va a ir, sabiendo la verdad, y deseas, la cosa material, que, 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 que lástima, que pobre, pensando ser rico, gracias Jehová, por darme esto, gracias por darme el otro, gracias por, y la palabra de Jehová, nuestro Dios, donde está, eso no importa, pero gracias, por entregarme, esto y el otro, tú sí, que siempre quedas bien, te está recompensando, porque ya no te debe nada, ¿ves lo que es? Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, como el Padre me amó, también yo os he amado, estate en mi amor, si guardaréis mis mandamientos, estaréis en el amor, como yo también, he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor, estas cosas, os he hablado, para que mi gozo, esté en vosotros, y vuestro gozo, sea cumplido, ahora nos vamos a adelantar, para ver, cómo glorificamos al Padre, porque, hay una manera muy, porque, glorificamos el Padre, si llevamos mucho fruto, entonces, es el versículo, el versículo 8, capítulo 15, Santo Evangelio según San Juan, que es esto de, de llevar mucho fruto, que significa llevar mucho fruto, como podemos, dividir correctamente, que, que estamos llevando mucho bien fruto, mucho fruto al Padre, para glorificarlo, aquí tenemos un apunte, dice, los grados del, del traer fruta, del dar fruto, del traer, del, del llevar mucho fruto, no, no, el grado, del llevar fruto, del llevar, más fruto, y el llevar, mucho fruto, entonces, tenemos una trinidad, puedes llevar fruto, puedes llevar, más fruto, y puedes llevar, para sellar, la fuerza de la trinidad, de la primera trinidad, puedes llevar, mucho fruto, entonces, así como nosotros, llevamos, mucho fruto, el Padre, es glorificado, en nosotros, entonces, para glorificar al Padre, Jalícelas, el primer ocupo, es estar en la trinidad, en la primera oferta, de la trinidad, llevar, no solamente, fruto, no solamente, llevar, más fruto, llevar, mucho fruto, ahora dice, el menor, dice aquí, moralidades, y gracias, del cristianismo, es, con frecuencia, imitado, pero nunca, el, el dar fruto, en su, en su, en su nueve veces, o sea, a la potencia de nueve, ¿a qué se refiere a esto? Pues, a la potencia del nueve, a la primera fuerza de la trinidad, sería, traer fruto, tres, uno, traer, más fruto, seis, dos, y traer, mucho fruto, nueve, tres, tres, nueve, la potencia, del, del glorificar al Padre, es un, es una trinidad, de treces, tres, 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 es igual a, a fruta, fruto, seis, es igual a, más fruta, fruto, nueve, es igual a, nueve, es igual a, a mucho, fruto, entonces, continúa diciendo aquí, veamos, referencia, a la epístola de apóstol San Pablo, a los Galatias, ahí es donde nos vamos a dirigir, para, para recibir la respuesta a esta pregunta, mientras que, fruto, es, where such fruit is the Father, donde hay tal fruto, el Padre es glorificado, o sea, donde hay mucho fruto, por tres, es decir, nueve veces fruto, the Pharisees, los fariseos, eran moral, y, intensamente religiosos, pero, ninguno de ellos, podría decir, eh, con, con Cristo, yo he glorificado, oh, si yo he glorificado, a usted, en la tierra, la, la religiosidad, y la moralidad, no va, ser, eh, capaz de nosotros, de utilizarse, como el decir, nosotros, en Cristo, hemos llevado mucho fruto, por nuestra religiosidad, y nuestro, nuestro, supuesto, buen moral, ahora nos dirigimos a, la epístola, a los Galatias, la referencia, era el capítulo 5, y, el versículo, 22, un segundo, mientras encontramos, la, la, página, dice, Galatias, capítulo 5, versículo 22, más el fruto del espíritu, es, caridad, gozo, paz, una, esto es traer fruto, tolerancia, benignidad, bondad, esto es traer más fruto, siete, fe, mansedumbre, ocho, nueve, templanza, esto es, la trinidad, de traer mucho fruto, tres, tres y tres, en la primera fuerza de la trinidad, a través, y dentro de nuestro señor negro y salvador, Yeshua, y a sus cristos, contra tales cosas, no hay ley, porque los que son de Cristo, han crucificado la carne, con los afectos, y con cupiscencias, si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu, no seamos codiciosos, de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose, los unos a los otros, esto es la derrota, la derrota, la derrota de la muerte, esto es glorificar al padre, si alguien te hace mal, tú quién eres para, para decir que te han hecho mal, tú, tú cuánto bien has hecho, y si tú no has hecho bien, ¿por qué acusas a los demás? y si tú sabiendo, que haces mal, acusas a otro, de hacer mal, tú eres peor, no hay vida en ti, porque continúas, utilizando el Torah, para condenar a otros a muerte, cuando tú eres el muerto, creyendo de estar vivo, si te hacen mal, nadie te hizo mal, no hay mal, al menos que, comas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, de otra manera, no hay mal, ¿qué está sucediendo en el cielo? ¿está sucediendo que hay disturbencia? ha sido conmovido el cielo, y ocupas ordenarlo, ¿cómo haces eso? Entendiendo, que la persona natural, no tiene nada que ver, con lo que se está llevando a cabo, es una vibración, que está a una cierta frecuencia, si tú la ignoras, y entiendes que, que esa vibración es equivocada, y la persona, quien la manifiesta, no tiene nada que ver, con la equivocación, la equivocación viene del cielo, entonces paras, paras el tráfico, de mala vibración, ahí muere, ahí acaba y finaliza, nadie sale culpable, nadie sale acusado, nadie se enoja, nadie pierde, nadie gana, todo satisfeo, o sea, para, para, el recompensar mal por mal, y el bien derrota al mal, porque no hay mal, es una imaginación, mientras continuamos nosotros, pretendiendo que existe el mal, no, pues es que él me robó esto, ah, él te robó esto, pues sigue comiendo del bien y el mal, y muere tu muerte, no, pues es que, eh, ¿por qué me habló así? ¿por qué no mejor tú entiendes, y te dejas, te dejas, ah, de, de tu falso orgullo, de tu vanagloria, como si, ¿quién eres tú? ¿no somos peores? ¿incluso hemos sido llamados a qué? ¿a creernos reyes del mundo? pues sí lo podríamos ser, pero, si juzgáramos de acuerdo a su voluntad, entonces, reinar sería, nuestro privilegio, nuestro derecho, por nacimiento, pero no has nacido de nuevo, no has glorificado al padre, así es de que vas a ser más, en la tierra, y quieres que todos sean menos que tú, pero vas a ser el peor, en el cielo, al cielo no entras, de hecho, no estamos aquí para ser servidos, entiendan, si, si Jalí Zelasi primero, siendo Dios, sudó, trabajó, sangró, peleó, se cansó, se esforzó, lo odiaban, lo rechazaban, lo invadieron, lo traicionaron, si Dios, pasa por esto, tú quién eres, para que tengas todos a tus pies, no, pues es que nadie me habla de esa manera a mí, ¿por qué? porque estás muerto en tu pecado, porque no quieres entender, que no eres nada, y hasta que no te, hasta que no derrotes, o no dejes ir ese orgullo, esa maldad, peor te va a ir, porque la maldad eres tú, si alguien me grita, y me habla mal, allá, pues qué, o sea, se entiende, yo he estado enojado también, y qué va a pasar con esto, nada, paz, shalom, tranquilidad, él va a pasar, quizás, algún día diga, él, otra vez, ¿sabes qué? me acababan de, pues correr de mi hogar, y si no dice eso, no me importa, no puedo saber que le pasó algo, yo sé que no tiene nada que ver, es el cielo en donde hay, donde hay conflicto, y si yo, no lo corrijo aquí en la tierra, yo soy el culpable, yo soy el problema, finalizamos con, con ese, ah, no, no, bueno, finalizamos, o continuamos, finalizamos diciendo que es el tiempo de la reformación, de la corrección, eso va a ser el tema que esperemos cubrir, en la presentación, la cual, pensamos hacer, si es posible, quizás, después de, de un, 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 un poquito de pan, quizás, veamos qué sucede, shalom, gracias a todos.